Yo sigo en deportiva por todas partes, ¿por qué? Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón Yo la vida toda mi vida porque soy canario Soy canario, soy canario, soy canario, soy canario Yo soy canario, soy canario en el coagulante Yo sigo en deportiva por todas partes, ¿por qué? Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón Yo la vida toda mi vida porque soy canario Soy canario, soy canario, soy canario ¡Oy, oye, oye! ¡Oye amarillo! ¡Oe, oe! ¡Oe, amarillo! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe!